Buenos días, buenos días mis ventaneros, como amanecieron hoy, ahora mismo me acabo de dar cuenta que está el portón abierto, no sé si hay algún problema no sé si hay algún problema ahora con eso, con la corriente o algo, porque me acabo de dar cuenta saliendo ahora yo estoy muy bien y espero que todos ustedes también lo estén, regresó mi voz fañosa, mi alergia está en esta zona mientras que estoy de viaje, no tengo alergia, ya regresé y volví en mí, nada, aquí voy a llegar un momento a casa de mi suegra, un tan y les cuento, cuál es mi itinerario del día de hoy nada chicos, aquí estoy, aquí estoy, nada, fui un momentico a ver que le podía hacer ver a mi suegra, estuve ahí un ratito con ella, ahora ya estoy en casa, estoy preparada dice, ¿qué viniste a hacer vestidas así de blanco? Jodiendo, y nada, hoy, itinerario del día, bueno, pues hoy le toca la vacuna a Rey no sé si ustedes se acuerden, pero les dije, qué bueno que la vacuna, el turno con la pediatra, todo lo que me toca con Rey, después del cumpleaños porque ya yo sabía que este día que nosotros hicimos iba a dar, yo dije, sí coincide, pero como caí en fin de semana, yo dije, qué bueno que no fue el lunes porque ayer nosotros estábamos, ustedes saben cuando se regresa de un viaje, el agua, esto, y eso que tratamos de dejar todo lo más organizado posible para no tener el trabajo doble cuando regresáramos, ¿no? Pero de igual manera todo lo que uno trae es sucio, organización, en fin Rey aún duerme, saque usted sus propias conclusiones, ¿por qué aún duerme? Y yo estoy a la espera de que se despierte para entonces bañarlo bañarlo, para entonces bañarlo, prepararlo e irlo, sientan hierbas que están cortando en la casa al frente noqueado seguro para mí ah, el portón, estuve preguntando a Emanuel que fue el último que salió porque mi suegro se va como a las 4 de la mañana a trabajar y Emanuel se va un poquito después entonces quedó así abierto después que Emanuel se fue parece que es algún problemita de corriente, algún falso contacto o algo nada, ahora hay que llamar a la electricista son cosas que pasan, así amanecemos ¡Ay! me están llamando, es un hijo que me llama miren lo contento cuando él sabe que se va para la calle Rey mira para acá mira para acá mira para acá mira para acá mira qué lindo como el tiempo está, como está mira qué lindo mira cómo le enseño la ropa ay qué lindo a ver, vamos a arreglar este pulovito que se te bajó ay qué lindo está ese niño ¿para dónde tú vas? a la calle ¿para dónde tú vas? a pasear como el tiempo está, como está yo le puse ese chalequito finito por encima y lo que tiene por debajo es mangas cortas es un overallcito con pulovito de mangas cortas ven Rey ¿qué tú tienes más pelotitas acá? ven ven para que Nona te vea ven ven ven, vamos a casa Nona ven miren miren eh, cómo está fashion fashion model ahí model ahí fashion qué lindo está este niño cuchito fashionista y yo que pensaba que con los varoncitos yo no me iba a dar el gusto de vestirlo bonito uno siempre tiene la creencia, ¿no? la embrita la embrita que se ve preciosa porque son muchos detallitos pero los varones también te dan el gusto de vestirlo bonito de verdad he descubierto otro mundo otro mundo que no sabía que existía porque con los varones también te das el gusto es más difícil pero igual se logra el resultado si lo quieres combinar bonito y eso también me gusta hacerlo pero siempre decías ay, para los varoncitos yo no veo nada y no se encuentra fácil pero cuando se encuentra y lo puedes combinar bien lucen, lucen igual que una embrita pero a mí me da una gracia porque lo has presumido él es presumido él se deja peinar le encanta bañarse se deja vestir lo que ya no se viste como antes es de que... es que bien mi padre lo quería comer todos los días ¿no le haces a ver el frío? no 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 es que la embrita es que la embrita no 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 Se me quedó ese que el malán me compró y se me quedaron los ojos. Yo creo que él ahí está más... Vamos a poner esto en el medio. Yo creo que a este cochecito le gusta más porque parece menos coche. Parece menos coche. Voy a quitarle la chaqueta al rey. Pues miren esos que hay. Vamos a ver si... ¡Franquilla! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pecolín, no, sí! ¡Pecolón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No! ¿Van a ser ahí? ¡No! ¡Escólo! ¡Escólo! ¡Yo! ¡Que cosa me sale? Niña, es miña ¿action? ¿Tiene qué happened? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡A espad對! ¿Se seizedán? ¡No! 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 Gracias. 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 Mami, ¿qué estás pensando? Ya hicimos entrada en la casa, señores, y aquí estamos. Miren mi mamá el cardigan donde lo puso, porque dicen que ella así no se iba a ir para la calle. Y ahí lo dejo cuando... Y menos mal, porque hay calor hoy. Sí, fuertísima, fuertísima, fuertísima. Y este bebé que está acá tiene sueños, así que vamos a ver si lo duermo. Y después acomodo todo. Ahora vamos a abrir una cosita, ahora vamos a abrir una cosita. Chicos, resulta que cuando regresamos del viaje, mi suegra me dice que me habían dejado un paquete. Ya yo tenía conocimiento de que este paquete estaba por llegar, pero no sabía cuánto. Es un paquete de una de ustedes, una ventanera y amiga de la familia. Mamá, mamá. Mamá. Él me presenta. Yo soy mamá. Y él es rey. Ay. De una ventanera y amiga de la familia. Un besote, Iveta. Muchísimas gracias. Un besito a ti, Iveta. Un besito. Un besito. Me han hecho llevar cartas. Me han hecho llegar mensajes, vocales preciosos. Me han dejado comentarios. De verdad que se ve la muestra de afecto y de cariño. Y quiero agradecer a todos de igual forma, aunque suene repetitivo. Pero gracias. También una ventanera. Una ventanera que tengo que desde hace mucho, ella estaba que quería regalarle a Rey un traje típico de su país. Pero estuvo, no sé qué es lo que está pasando con una situación. Porque ustedes saben, cuando es de otro país, a veces se vuelve un poquito, la situación se vuelve un poquito complicada en cuanto a la entrega y esas cosas. Y entonces hubo un como malentendido entre aduana, la agencia con que lo envió. En fin, todavía estamos en eso. Pero yo le digo a esa ventanera que se le agradece muchísimo el gesto. Nosotros estamos agradecidos. De igual manera, quien sabe en un futuro, si Reycito no se viste con el traje, que se lo encontremos en algún negocio por acá y te sorprendamos. Pero de igual manera, quiero llegar este agradecimiento extensivo a todos. Y ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, vamos a abrir este regalito juntos porque yo no lo he abierto. Yo no lo he abierto. ¡Miren qué está aquí! ¡El regalo! ¡El regalo! ¡Que te quiero! ¡Mira qué lindo! ¿Qué es que se? ¡Vamos a ver! ¡Un huevo de camisa! ¡Chol! ¡Ay, si esto viene de maravilla para este clima ahora! ¡Y miren! ¡Y puló! ¡Mira, Rey! ¡Mira qué es esto! ¿Qué cosa es? ¿Un perrito? ¡Un perrito! ¿Cómo haces perrito? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo haces? ¡Oh, oh, oh! ¿Viste qué lindo? ¿Te gusta? ¡Qué lindo! Él está así porque él acabó de almorzar. Ahora déjame quitarle esto. ¿Qué se dice? ¡Gracias! Señora, esto está bello. Miren qué chulo. Este huevo. Ahora que ya está el verano ya. Con su pulovito y todo. Él es un perrito jugosito y yo le digo que es un perro. Con razón, no me dices jaú jaú. ¿De quién es eso? ¿De quién es esto? De Rey. ¿De quién es esto? ¿Está lindo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Eh? ¡Mamá! En vez lo quiere. Yo se lo voy a echar ayer nada y lo... ¿Qué? Esto es tuyo. Esto es tuyo, ¿no? Gracias. Gracias. ¡Ay, Dios mío! Y me está andando loca. Loquita anda ella sin idea, vistiendo a sobrino. ¡Mira esto! ¡Ay, no! Esto es tu mosh. Miren esto. Y miren el chul. Rey, mira esto que te regalaron. Mira esto, qué lindo. Me ha sido. ¿Te gusta? Gracias, gracias, gracias. Mira cómo tiene la ropita del verano. La ropita del verano para coger carretera. Mire. Gracias. Ya yo tenía que comprarle media a este niño porque ese pie crece y crece. Y las mellas le van quedando, que le va quedando, el calcañal le va quedando a mitad del pie. Miren esto. ¡Bam! El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Este otro jueguito de short. Miren qué bonito. Muchas gracias. Ya lo verás en los vlogs. Ya lo verás vestido ya. Con todos estos outfits que me lo están moviendo un pepillo. Un pepillo. Y muchísimas gracias también a todos, todos mis ventaneros que me han dejado el precioso regalo de preocuparse por mi bebé y de quererlo tanto. Y acogerlo como uno más, como un miembro de su familia. Así que muchísimas gracias. ¿Verdad? Un beso a todos los tíos y a todos los abuelitos que tienen. Sí, miren. Gracias. Miren, el 24, el diente este, este diente de arriba todavía no lo había bajado. El 26, cuando nos fuimos de viaje, ya tenía el diente parejo al otro. Del 24 al 26 el diente se le emparejó. Ya tiene los dos dientes parejos. Yo creo que todavía le falta que le baje un poquito. Se acabó. No. Estos son cosas que me voy aguardando. Resulta que mi mami, mientras que yo estaba preparándome eso para una sesión de fotos que después yo... Recuerden que... Espera. Déjenme organizar mis ideas. Yo estaba arreglándome y mientras que yo estaba arreglándome y hablando con ustedes, llamo mi amiga Yamilka. Mi amiga Yamilka que ustedes me preguntan muchísimo. Pues Yamilka, ay no he visto más a Yamilka. Nuestra relación, nuestra amistad sigue, nuestra amistad permanece. Solo que por X y por Y, por asuntos personales de ellos y cosas y también de nosotros, no nos hemos podido encontrar. Pero no ha pasado nada. Todo está bien de ese clip que mi mamá lo grabó. Bueno, pensó que estaba grabando. Que yo les quiero agradecer también públicamente porque tuvieron aquel detalle de hacer una videollamada a nosotros. Quien habló fue con mi mamá, con Reisit y eso. Y quiero agradecer también públicamente porque yo les agradezco. Nosotros tenemos comunicación interna. Pero por eso no lo ven, porque a veces hacemos videollamada, pero no estoy grabando de que, oye, siempre estamos ahí unos pendientes de los otros. Lo único que no, no se ha podido dar el encuentro. Porque cuando se ha podido de una parte, no se ha podido de la otra. Y así. También, miren, ellos viajaron a Cuba. Ya está haciendo un curso. Nada, todo el mundo con sus sueños personales. Por eso no quiero decir que no haya aún relación. Pero bueno, yo estoy loca porque se vuelve a dar un encuentro. Solo que, señores, ya la vida no es igual. Después que no tienes niños, la cosa se complica. Y a veces no tienes niños, también se te complica por otras cosas. Cada persona tiene sus enredos, ¿no? Cada familia. No se lleva el tripo de cosas. ¿Cómo se rey? Oye, cieguita, ¿cómo tú haces? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mua!